La China arrodillada, le preguntaron que año, ¿tenemos el tape? Sí, tenemos el tape, a ver, hacía tiempo que no escuchaba un reportaje tan interesante, más que nada por las respuestas que dio la China, porque una siempre cuando ha hablado con ella, normalmente ha sido por algún escandalete que tiene que ver con alguna separación y demás, pero no profundizó demasiado, bueno, ella evidentemente con Gregorio se sintió muy cómoda, y empezó a responder a corazón abierto, y esto que la China haya dicho, que dos veces la plantaron y dos veces desesperadamente trató de recomponerla. ¿A dos veces se arrodilló? La plantaron, no sé qué. En una de ellas se arrodilló. Vamos a escucharla, a ver, vamos a escucharla. A ver, por favor, por favor. Una se arrodilló y en otra se arrastró, dijo. Y en otra le pidió desesperadamente que no la dejaran. Vos imaginate una persona que le dice, yo intuyo, ahora la vamos a escuchar bien, pero yo intuyo que en una tenía 25 años y la otra es más reciente, y si es la más reciente, entendemos que pudo haber sido Ray. Bueno, vamos, vamos a hablar. A ver, digo las fechas, me van a sacar quién fue y no quiero que culpen a nadie, o sea, te rompen el corazón porque a veces no te eligen y es muy duro. Lo peor que va a pasar es que digan eso, lo levanten y... Y tu programa se vaya a la mierda. Mi programa tenga más reflexiones, escúchame, ganamos todos. No digas quién, no digas, no importa. No, me rompieron el corazón a los 20 y pico, fue muy duro, era muy celoso, y me decía, te amo, pero no puedo. No puedo con tu personalidad, o sea, se había enamorado como de mi libertad, mi independencia, y libertad, hablo de libertad de como soy yo, o no, de libertad de estar con 20 personas a la vez. Y yo me acuerdo que me arrodillé, o sea, me vi, fue durísimo. Sí, sí, obvio, porque la cabeza te... Claro, fue como la desesperación de decir, ¿qué hago arrodillada? Diciéndole, por favor, que no me deje, porque me decía, claro, te amo, me encantás, pero no puedo estar con vos por tu personalidad, no puedo, me hace mal, me da celos. Y yo, pero cambio, esas cosas que uno hace en momentos de desesperación, que después la vida no por nada es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar. Igual Banco Chaunca, en su toxicidad pobre que sufría, prefirió correrse. Sí, pero muy cagón, era más grande, o sea, te acordás de tarde, hijo de puta, un año y medio estuviste, un año y medio después, te da cuenta que te hace mal. Sí, te das cuenta que no podés. Aparte, le gustaba tu libertad y a la vez no, que era el Che Guevara y después lo quería afeitar. Es lo que pasa mucho, que se enamoran, viste, de tu independencia, de tu libertad y después es como lo primero que te quieren sacar. No es que pase siempre, pero me ha pasado, alguna que otra vez. Alguna que otra vez. ¿La segunda la vas a contar? No. No. ¿Es más reciente? Mis amigos saben, mis amigos saben. Perfecto, muy bien. Bueno, la semana que viene hacemos a los amigos de la China Suárez, liderados por Juanma, que está acá, eso es la semana que viene, muy bien. Voy a hacer una pausa. Estamos todos hoy a la cistera sacando la cisterna. ¿Quién fue? Tiene 31 años la China. Rechufas, porque aparte ya dijo, ay, no voy a decir porque van a sacar cuentas. Sí, China, lo vamos a sacar. Estamos haciendo. Hacen más cálculos que Sergio Más. Hace seis años. A los 21 años fue mamá de Rufina. No. Habla de los 25, puede ser Nico Cabré o Vicuña. Esperen. Nacho Viale, ¿qué edad? ¿Cuántos años tenía? ¿Más chiquita? No, era más chiquita. No, era más chiquita, por eso. Era más chiquita. Era más chiquita. Sí, con Benjamín Vicuña desde el 2015 al 2021. ¿Lo tenés anotado eso? Por eso. Me parece que lo hemos encontrado. Pudo haber sido Benjamín Vicuña. Benjamín Vicuña. Exacto. Para esos hijos. Lo increíble es que la China Suárez llore por amor. ¿Por qué no es increíble? Es increíble. La China Suárez me quiero morir, que nos queda para los portales. Vos imaginate la escena. Él diciendo, diciendo, ¿sabés qué, China? Hasta acá llegamos. Yo te quiero, te adoro, pero hasta acá llegamos. No lo comprendo. Y ella, desesperada, arrodillada, pidiendo clemencia, por favor, no me dejés. No, no. No me dejés. Porque si hay una imagen que es dura... Bueno, pero si uno ama mucho, sí. Siempre hay uno que no quiere dejar. Puedes recomponer si te llevas bien, pero de entrada siempre hay uno que deja al otro. ¿Y el dejado? Por lo menos lo enojó. Si le salió bien, sí, volvía. Pero si la rompió el corazón no es solo porque ella estaba enamoradísima, sino porque, a diferencia, por lo menos, de la imagen que se ha construido, no es la China la que va dejando y haciendo... Por eso es aquí. No rompiendo corazones. Los contratos. Pero también... No, 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 no. ¿Qué tal? Ella en la misma entrevista de anoche, ¿qué dice? Yo soy muy enamoradiza. Más dijo, seguramente en la NERS cuando nací me enamoré del bebé que estaba al lado. Siempre de novia. Claro. Siempre de novia. Ella dice, yo soy muy enamoradiza. ¿Pero es bueno o no? ¿Eh? Es bueno lo que pasó. No, no, porque estoy sufriendo por el amor. Pero perdón, que se arrodice una persona es un gesto que de sumisión es terrible. No, para mí es vale. Es intentarlo. ¿Sabes que uno con el tiempo te acordás de ese momento? Y tú decís, un poquito de amor propio. Pero en ese momento lo das todo. Intentás que eso no suceda. ¿Se han arrodillado por amor? ¿Se han arrodillado por amor? Ella aclaró además que las dos veces que la dejaron y que ella sufrió por esas dos veces que la dejaron, los motivos eran los mismos. Te amo, te quiero, pero no soporto tu independencia, tu forma de ser. Es muy libre la China. Es muy libre. Un ganso, chicos, perdonen. No, un posesivo. Un ganso, te amo, te quiero, no me van con tu independencia, un ganso. No, un posesivo, un imaduro, un mochiludo. Hay que tener agallas para dejar a la... Yo creo que el 99,9% del mundo no dejaría a la China Suárez. Es como el coso de los, viste, los mosquitos. Sí, 99,9%.